Diana no dudó en romper las reglas de esa vía para que Harry no estuviera triste. El príncipe, al igual que su madre, era competitivo por naturaleza, y en el día del deporte de su escuela no la había ido bien. Era una competencia anual, donde en la primera carrera le ganó un compañero, y luego en la de sacos lo superaron en el último segundo, por solo unos centímetros de diferencia. El príncipe de tan solo seis años estaba triste, sentado en un banco. Diana sabía que por regla no podía correr en una competencia, ni menos con falda, y lo había aceptado aquel día. Pero al ver el rostro de su hijo, olvidó cualquier protocolo. Sin pensarlo dos veces, se quitó los zapatos y se puso a correr con la elegante falda que llevaba puesta. A pesar de que lo hizo con todas las ganas que pudo, lamentablemente una madre le ganó y quedó segunda. Pero las carcajadas al retomar aire quedaron para la historia, e independiente del resultado, logró salvar el día y poner una sonrisa en el rostro de su hijo. Esta no era la primera vez que la princesa del pueblo rompía las normas con sus hijos. Cuatro años atrás, había hecho lo mismo con William, quien estaba sufriendo porque su madre no participaría en el día del deporte de su escuela. En ese entonces, también ignoró los comentarios de sus asesores. Corrió a pies descalzos y salió incluso primera. Diana siempre puso a sus hijos antes que cualquier cosa. No puedes parir en un hospital. Era una de las cuantas reglas que la princesa comenzó rompiendo, cuando tuvo a sus dos hijos, William y Harry, en un hospital, y no en casa, como se acostumbraba hasta ese entonces. Todos los niños de la realeza deben estudiar en casa. También los inscribió en una escuela, cosa que antes no era aceptada, para que pudieran tener una vida más normal y conocer a niños de su edad. Los llevó además a sus viajes, en vez de dejarlos en casa, como exigían las leyes de la realeza. Para la princesa, su trabajo y obligaciones eran indispensables para hacer un cambio en el mundo, pero jamás iba a dejar a sus hijos de lado. Y fue ese legado el que Harry y William quisieron seguir, cuando formaron sus propias familias, cada una a su manera. El legado más profundo que dejó Diana a sus hijos de Harry y William es sin duda el sentido de la solidaridad, ¿no es cierto? Y algo que ellos siguen compartiendo como un legado de su madre al presidir distintas fundaciones que van en favor de acciones humanitarias con múltiples cosas. Diana era una persona que había tenido una vida bastante dura, entonces las decepciones de su vida se fueron acumulando, y eso de alguna manera le permitió ponerse en el lugar de los otros. Y esa capacidad empática, ¿no es cierto?, de Diana, la hizo ser por el tiempo llamada la princesa de corazones, la princesa del pueblo. Aún el dolor de su joven pérdida los atormenta hasta el día de hoy. Creo que perder a tu madre a una edad tan joven, acaba de formar tu vida, masivamente, por supuesto que lo hace. Y ahora me encuentro intentando estar ahí y dar consejos a otras personas que estaban en posiciones similares. Pero lo que jamás se olvidarán fue el legado que les dejó, su bondad y entrega completa a la familia y al pueblo. Los protocolos que consideró importante romper de la realeza. Y la gracia y cercanía que siempre la caracterizaron. Y la gracia y cercanía que siempre la caracterizaron. ¡Suscríbete al canal!